¡Esto es Mofleteve Show! ¿Cómo están amarillentos? ¿Ya te rascaron la orejita? ¿Ya te rascaron la espaldita? ¿Ya te comiste el severendo caldo de pata con pan? ¿No sabes qué es eso? ¡Pata, pata, 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 pata! ¡No te me vengas a hacer, puritano! Es que esas son las cosas maravillosas de la vida Las cosas simples son las mejores Pegarte un buen encebollado es maravilloso Un tigrillo con arato, chicharrón, ¡eso es maravilloso! Un buen caldo de bola con las bolas grandes, ¡eso es maravilloso! ¡Pero Lope! ¡Ah, no sabrás qué es! Es serio ¡Lope, Lope! ¡Lope, Lope, Lope, Lope! ¿Lo cogiste? Yo también ¡Es lo simple! ¡Esto es lo maravilloso! Por ejemplo Llegar a tu casa y sacarte el sostén Y que te hagan Al desmoldarse Eso es maravilloso Un pastel con su buen limón de canata Maravilloso El helado ideal Maravilloso Rascarte la espalda con el cepillo de dientes Eso es maravilloso Sacarte el uñero con los dientes Maravilloso Comer en el sartén después de que hiciste Carne frita y le echas el arrocito Los jugositos Maravilloso Usar un jean que era tuyo hace 10 años Y que te cierre Es maravilloso Que estés suscrito en mi canal Es maravilloso Que ya volvió la libertad de expresión Es maravilloso Aunque sea poco a poco Como es maravilloso Mi invitado Roberto Manrique Roberto Manrique Miranda Publicita, actor, altruista Comprometido con las causas de los niños Con los refugiados Con el medio ambiente Y está al frente de la Fundación Desafío Ecuador Es un bello mi Robert Guayaco de cepa Le encanta el ceviche Pero sobre todo Le encanta ayudar a los demás Él es un papacito bello Con ustedes Roberto Manrique Si es lo más maravilloso Que me ha pasado aquel día Roberto ¿Cómo estás baby? Bien ¿Cómo? Yo muy bien Ahora mucho mejor contigo al lado Yo también estoy feliz Nos volvemos a encontrar además Sí Ya hemos tenido un encuentro cercano Hemos tenido un encuentro cercano De otro tipo No Solamente encuentro cercano Así es Oye Estas cosas maravillosas de la vida Por ejemplo Para mí algo maravilloso Es entrevistarte No sabes cuánto Cuánto Yo le he pedido a este ser humano Entrevistarlo Pero es tan difícil Porque nunca estás en el país Es correcto Una distancia nos ha separado Pero lo logramos Es verdad Lo logramos ¿Cuántos papelitos gastas en la obra de teatro? ¿Cuántos papelitos gastas en la obra de teatro? Porque yo siempre que te veo haciendo así Dios mío Son muchas guías telefónicas Sí Pero la gente escribe de verdad La gente escribe de verdad Al llegar a su casa Porque de verdad Una de las cosas más lindas Es que la gente sale inspirada A empezar su propia lista De puras cosas maravillosas Entonces No En el teatro No necesariamente La gente escribe de verdad Pero cuando llega a su casa Empieza su lista Aunque mentira Por lo menos una cosa Escriben de verdad Porque si les doy un post-it Y lo pegan en la pared Así que por lo menos Una sí se queda Cuando yo vaya Te voy a escribir una diez Porque yo Cosas maravillosas Es lo que más tengo Ya te voy a decir Donde lo vas a pegar ¿Dónde? Luego te digo Ya está bien Oye Yo quiero saber En tu cuadernito rojo Sí En el que tienes La frase que dice Dímela El cuadernito rojo El cuadernito rojo con negro Donde escribes tus proyectos El mandala La mandala que tienes Wow Ok ¿Qué frase? La frase que tienes ahí Te fregué ¿no? Me fregaste Este ¿qué frase tengo ahí? ¿Qué frase tienes ahí? A ver Dios mío santo El cuadernito totalmente de acuerdo Fuerza vital Ah Ya ok Muy bien Sí correcto Dice fuerza vital Dice fuerza vital Tú crees en la fuerza vital Yo creo en la fuerza vital Sí Creo que tenemos una energía interior Personal Conectada con Con algo más allá Que podemos ponerle cualquier nombre Más acá Podemos traerlo para acá Exacto Ya Que puede tener muchas maneras de escribirse Y que nos impulsa a hacer las cosas que queremos Tú sabes que yo antes de esta entrevista Yo entrevisté a muchas personas Para poderte entrevistar Y poder Tú sabes Porque yo sé vida, pasión y muerte De este ser humano en este momento Pero digo Nadie Ni una sola persona Me dijo ¿Qué es lo que a ti te pone de mal humor? ¿Qué es lo que a ti te...? Nadie sabía Y yo digo ¿Es en serio? ¿Es en serio que no sabes qué le pones? No Bueno uno por ahí me dijo Que te cambien los planes O sea que de repente No sepan el título de una obra de teatro Y te cambien el afiche 25 mil veces Eso es verdad Es correcto Este A ver ¿Qué te enoja? Sí No Dime por favor Por favor No hace una moneta de oro tampoco Ninguna de esas personas Que no sabían Que me pone mal genio Vive conmigo Eso es Pero si vive conmigo Y ahí sí Pero no Yo sí Claro que me pongo mal genio A ver Este No tener el control Puedo 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 ser Control freak ¿Has escuchado eso? Por ejemplo No me encantan las sorpresas ¿No te gustan? No me gustan las sorpresas No No Por ejemplo Que me hagan sorpresas de cumpleaños Fiesta de cumpleaños y sorpresas Y a ver Pero tú tuviste una sorpresa en San Valentín Yo tuve sorpresas en San Valentín Ay Dios mío ¿Cuándo fuiste en San Valentín? En 14 de febrero Tú y yo lo sabemos Tú y yo Dios mío Pero fue Fue maravilloso Fue maravilloso en San Valentín Fue maravilloso en San Valentín Miami Ya bueno Pero no te gustan las sorpresas No importa Yo quiero saber No te gustan las sorpresas Porque no tienes el control Dios mío Sando Fue maravilloso ¿Por qué? No tienes el control Entonces por ejemplo No tengo ahí Ajá Entonces Este Ajá Me gusta el control No me gustan las sorpresas Por eso Exacto Y sabes que me pone mal genio La injusticia también Eso suena súper Súper Ay altruista Pero en todas sus formas En grande Chiquito Mediano Me saca la rabia Te saca la rabia Cuando siento que algo es injusto En una película Lloro de frustración Cuando veo una injusticia Así Y eres de fácil llorar Uh Sí Mucho Sí Mucho Cada vez más O más que antes digamos Porque antes me costaba mucho Llorar por lo mío Lloraba Siempre he sido súper llorón Con las películas Pero me costaba mucho Contactarme Con mis verdaderas emociones Tenía esta fachada De todo está bien siempre Y por lo tanto Todas las emociones negativas Las tenía bloqueadas Y ¿Cuándo las desbloqueaste? Cuando empecé a trabajar En mi interior ¿Cuándo fue eso? Por ahí Cuando tenía 23, 24 años Me di cuenta De que estaba Sí Desconectado de mí Que estaba perdido Que Y empecé a hacer un proceso Con una psicóloga Por primera vez en mi vida Y a conectarme Con la idea De que De que tenía que trabajar En mi interior Y fue súper bonito Porque tuve un despertar En muchos sentidos Por un lado Yo fui creado católico Pero A los 18 años Me di cuenta Que era más bien Una inercia Y que yo no tenía Una verdadera convicción Y no estupulé Ningún camino espiritual Pero en ese momento En el que te digo En que empecé a explorar Mi ser También se me despertó Una visión De De un mundo espiritual Alejado de la religión Que no tenía antes Entonces Realmente me llené De herramientas Que me conectaban Con mi interior Que me conectaban Con esta fuerza vital Y me permití Sentir La verdad Y ser Y ser tú Y ser tú Porque siempre Durante muchos años Yo quiero saber Tú te graduaste En el Javier Ajá Te votaron De Panamericano No La rectora La rectora Era mi mamá Y me cambió Voluntariamente No Yo era buen alumno Ya Entonces Tu madre dijo Aquí no te aguanto Te largas No No Dime la verdad La verdad es esta Yo era Antisana Él era Exacto Yo no era deportista Pero nada 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 Y mi familia Considera el deporte Como un gran Gran Valor Entonces Realmente Yo era la oveja negra De mi familia Por no ser deportista Me cambiaron de colegio Esperando que el colegio Javier Me meta El chip del deporte Y no funcionó Lo tuyo era el arte Lo mío era el arte Y no lo sabíamos Ni yo lo sabía No era tan evidente Este Y recién me hice deportista A los 26 años Cuando me mudé a Colombia Entonces Ese fue el motivo Por el cual me cambiaron Ya Pero nunca lo dejaste Pues no ¿Qué cosa? El Panamericano No No De hecho Yo los 6 años Que estuve en el Javier Dije Este Quiero regresar Y regresabas a todos los bailes Y regresabas a todos Sí Y que era que bailabas Lo que me pongan No, no Espera De la canción La Dirty Dancing No te gustaba bailar Y la cargaba y todo Sí Además Ese fue un sueño Pero cuantas De todas las mujeres Con las que bailaste ¿Cuál fue tu favorita? Dime la verdad No seas hipócrita Porque estas manas La están viendo Y lo saben Tú no fuiste la favorita Di quién fue Yo a ver Bailé con Irene González En un reencuentro Bailé con Elenita Pérez Bailé con Alexa Alget De las tres ¿Cuál fue mi...? Dime la verdad Alexa, pila Mira, no Alexa sabe Alexa Improvisamos Con Alexa Preparamos el baile Cinco minutos antes de subirnos Fue Fue Ajá Entonces Con Alexa la rompimos Además Alexa Estaba muy tímida En esa época Y se puso un suéter Alrededor de la cintura Para que no le toque la cintura ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no bailaste conmigo? Alexa O sea, ¿qué fue eso? ¿Por qué no bailaste conmigo? Imagínate tú No lo sé Yo estuve Alzado Pero por favor Sí O sea Te hubiese llevado a los cielos Te hubiese subido Y yo hubiera volado contigo Te hubiese dado vueltas Hubiésemos Hecho maravilloso Increíble Yo hubiera volado contigo Porque tú eres Tú tienes esa alma Esa alma libre Tú eres como el pájaro Sí, ¿verdad? Sí, sí La libertad es un gran valor para mí Sin lugar a dudas ¿No te gusta? ¿Y qué te sientes? Eso me pone mal genio Es que te... Ahí dimos con uno súper importante ¿Qué dijiste? Eso me pone mal genio Mofle ¿Y qué escuchaste tú? No, algo por ahí Escuché, no sé Eso te pone mal genio Ajá Que te enjaula Sentirme enjaulado ¿Y cuándo te sientes así? Ay, 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 ay A ver, cuando me siento así Me ha pasado con trabajos Ajá En donde siento que no me puedo expresar En donde no puedo ser el artista que quiero ser En donde estoy obligado a emitir algún discurso Que no considero correcto Me ha pasado en relaciones, obviamente Que lanza la primera piedra Me ha pasado en países Incluso como de... No No, no, no Pero te pasó en esa obra de teatro que tú... O sea, querías estar en esa obra de teatro Pero te salió un proyecto tan bueno Quería estar en esa obra de teatro Y que te dijeron No se acuerda Es que te man Yo me sé de la vida del más bonita No se veo Esa obra de teatro Que me hablo como en clave también Esa obra de teatro que tú dijiste Es... ¿Cómo le digo a tus manes? Que me acaba de salir ese verendo proyecto Y tus amigos te dijeron ¿Qué te pasa? No, no fue así ¿Cómo fue? Cuéntame, pues, cuéntame Yo hablo de arte, ¿verdad? Del arte, sí De arte con... 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 Sí, que te ofrecieron el otro proyecto Ya En donde fue Uy, pues, pucha Ya se puede estar hablando Ya Pero es que es como en código O sea, también tengo cosas parecidas Que son, pero no sé Ya, que son y no son La otra, arte, también fue parecido Pero entonces suena Pero entonces es como... No es, pero ¿cuál es? No sé A ver Pucha, dime esa No, 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 me dijiste que era relajado Estoy en un nivel de tensión Para adivinar mi vida Ya, pero ahí vamos, ahí vamos Entonces... Cacho Ese proyecto de tu vida ¿Cuál fue? Ahora fue otra pregunta No, el mismo, el mismo El mismo, el teatro No, no, el otro no era el proyecto de mi vida Pero era un gran proyecto Gran proyecto La historia es Estaba montando una obra de teatro En Bogotá En Bogotá Una obra llamada Cásame Cásame Que además era mi regreso Al teatro de Alejandra Borrero Luego de años De no estar muy cerca de Alejandra Finalmente regreso a mi casa A montar esta obra Que se llama Cásame Que replicaba un formato de teatro En New York Que se llama Sleep No More Que es que los actores Son seguidos por el público A lo largo de toda una casa O sea, esto iba a ser increíble Increíble En Bogotá, nuevo Y de pronto Me confirman que He quedado En un proyecto para el cual Había hecho casting Ok, chévere Pero qué La fecha en que yo me tenía Que ir a grabar A República Dominicana Este proyecto Y ser presentador de RCN Era la misma fecha de estreno De Cásame O sea, yo tenía que irme No a las tres semanas Que por último Dejas un reemplazo No al mes No puedo estrenar Me toca irme Entonces renuncié Al reality Y Alejandra te dijo Alejandra me dijo Alejandra me dijo Ándate Ándate ¿Y qué Alejandra me contó? ¿Qué contó? Sí, eso te veo súper Súper informada La mamá me contó Me olvidé el Cásate Pero sí, yo sabía Exactamente Mira, fue súper loco Porque este dicho De cuando Lo que es pa' uno Es pa' uno Aunque te quites Y lo que no es pa' uno No es pa' uno Aunque te pongas Lo dicen más en Colombia Pero ¿Pero qué era? Pero se entiende Lo viví a ciencia cierta Lo viví absolutamente Yo dije tres veces No, de distintas formas distintas De distintas formas distintas Súper bien Súper bien Súper bien Ajá Y la vida no me dejó decir que no No me dejó Eso era para mí Y fue una experiencia muy fuerte Porque Yo estoy acostumbrado A ser el que El que hace la cosa bien A pesar de lo que sea ¿Sí? Renunciar al proyecto Al gran proyecto De ser el presentador de RCN Porque Mi compromiso era Con la obra de teatro En realidad es mi zona de confort Ajá Ya Tomar Ser el héroe Que tomó la decisión correcta Es como donde Lo difícil era ser el Ser el malparido Que renunció a la obra Perdón Que Sí, exacto Que se largó Y asumir Yo abandoné Ajá Y la vida No me dejó No experimentar eso Y tuve que vivir el Perdón 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 Discúlpenme Sí, Alejandra Alejandra no te tiene No te tiene resentimiento Pero igual Me dijo Que igual te ama A mí también me dijo Yo le creí Yo sí le creí Yo también le creo Ajá Yo también le creo Porque sabes que A ti te han pasado Cosas maravillosas Para mí la mejor obra En tu vida La mejor 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 obra El nombre de obra El teatro Que te pueda pasar En tu vida Es pura cosa maravillosa Es que sabes que yo veo Y te digo Este chico tiene algo Debe tener Porque tan perfecto No puede ser Y te busco Y no encuentras nada Sigo buscando Sigo buscando Voy a seguir buscando Que déjame decirte Que me dijeron por ahí Que eras bastante celoso No, eso es mentira Pero mentira radical No creas nada Yo no estoy hablando A nivel de pareja Yo estoy hablando A nivel Mila De hermanos ¿De hermanos? Yo soy celoso ¿Y tú por qué no entregaste El anillo? No necesito entregarlo Porque dijiste Me lo van a llevar A mi ñaña mami Y yo no quiero entregar Y quédate afuera Me quedé afuera Sí, les explico Porque eso sigue en código Ajá, me encanta Exacto, gracias Me encanta tener los hakimates Hay que poner aquí, ¿no? A ver, cuéntate Mi hermana es 15 Mi hermana mayor Es 15 años Mayor a mí Y yo era el niño El señor de los anillos En el matrimonio Y al momento de entrar Hice pataleta Y no entré Y las malas lenguas Dicen Que es porque Yo estaba haciendo Huelga Y no quería que mi hermana Que era mi ñaña mami Se casi me abandone O sea, no fue verdad Tú dices que no Yo me acuerdo Mi pataleta Pero no recuerdo Mi verdadera motivación Eso es O sea, mis hermanas Son psicoterapeutas Entonces ellas han hecho El análisis Y dicen que Pero también son Las mismas hermanas Que porque mi mamá Tiene 17 fotos En una pared mía Pues se quejan De que me ha hecho Un altar ¿Me explico? O sea, todo Todo es Ellas saben Que tú eres El niñito mimado De la mamá Ellos saben Y mira Las manas No tienen claro Ellas saben Que son los hermanos Y Robertito Estamos claros Exacto Tienen que vivir Con esa movida Y los cuatro Nacieron ahí Todos seguiditos Uno atrás de otro Y Robertito Y nueve años después Es que tu mamá Para que tú entiendas Un poco la psicología Que me explicó tu madre Es que ella quiso Tener los hijos primero Para que te puedan cuidar Si me entiendes Claro Y practicar 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 para luego Ya allá Así Así Exactamente ¿Por qué te vas a cambiar De Bogotá? ¿Por qué tienes todo Embodegado? No Solo porque vine Un par de meses Ya no te vas a cambiar De casa De casa sí Pero no de Bogotá No, yo sé De casa en Bogotá Sí, claro ¿Te regresas A donde estabas antes? No, me regreso A otra casa Ya, a ver ¿Dónde es? No sé cuál No, no, no Ah, el barrio Termino Voy a buscar Me encanta mi barrio Que es El Virrey Que es un parque delicioso Pero voy súper abierto A otras posibilidades también O sea No, Guayaquil No, no En ese sentido No soy control freak Por ejemplo Ahí Regreso a buscar Y ya veré El La preocupación de ahorita Es la preocupación de ahorita Y lo que hay que manejar ahorita Es ahorita Y si luego resulta Que tengo que cambiar Mis planes Los cambio Los cambio Sí En ese sentido A ese tipo de incertidumbres Me adapto bien También Mi carrera Me ha entrenado A adaptarme bien A ese tipo de incertidumbres ¿Dónde nomás Ha vivido tu ñaño? Vivido Poco en realidad Yo he vivido Ecuador Bogotá Tres meses Es vivir Vivir Sí Vivir Tres meses Es un proyecto New York Miami México y España Y cuando te fuiste A República Dominicana Y República Dominicana Viste que Aquí lo tengo Ni el más Perú 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 Sí O sea Ñaño Que fueron Que fueron A hacer casting Dicen Uy Estoy internacional Ya pegado Ya rankeado Allá Pero tú no Tú se has hecho novela Y tus panas son como Esta más Esta flaquísima Que te juro que me da Es hasta pena Cuando la veo La Villalobos Sí Pobrecita esa chica Pobrecita esa chica O sea Tus panas Y eso que la cámara engorda Si la vieras en persona Uy Dios mío Da pena esa niña Te juro Y por qué no le pones Un poquito de comida Yo le llevo Tigrillo Pero no No engorda No engorda No engorda Es verdad No engorda Porque se lo come Y no engorda No engorda ¿Sabes lo que le hace? Una pata gorda Ay ya Tiene que comer pata gorda ¿Ha venido acá? Vino acá Pero no le dimos pata gorda ¿Para qué viniste? En diciembre Lo voy a traer otra vez A tú Los cangrejos te matan Uy amo Me encanta En este momento Te lo traigo Aquí está Lo que más te gusta Lo que hace primero al llegar Yo te lo tengo aquí Aquí limito La pata gorda Esa que necesitas De vez en cuando ¿Qué tengo que elegir? Yo creo que puedes comer de todo Vamos a ver Vamos a hacerle Hágale Es salada ¿Eso es ceviche? Eso es ceviche A ver ¿Puedo probar el ceviche? Y luego pasar al chop suey Y siento que tú Chupas la pata gorda Pero de una forma Que nadie lo puede explicar Oye imaginas Le saco toda la carne Pero ñanito Me dijeron que era El devorador de la pata gorda Y la remojo en el juguito Aquí falta la rusia Aquí está Aquí está A ver Uy 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 ¿Eso está pepa? ¿Sí? ¿Eso está pepa? A ver Vamos a ver Aquí está Toma papita Toma Uy tú estás consciente De lo guapo que eres Ay no ¿Qué es eso? No sé ¿No es en serio Que te lo pregunto? No sé ¿No estás consciente? O sea Más allá De qué linda persona Toma tú estás consciente Del físico Maravilloso Perfecto De quien que tienes No es así No yo no sé Lo que sea es por verte Yo te veo por fuera Yo digo Dios mío Son esos ojos de amor Que me ves O sea yo Y un montón de mujeres Qué bestia El placer de la vida Comer ¿Sí o no? Qué barbaridad ¿no? Es lo mejor de la vida Hay que gozárselo Uno tiene que gozarlo Y no creas Yo Es mi gran reto en la vida A ver Tengo varios grandes retos en la vida No es el único claramente Pero La comida No sabes lo difícil que es para mí El peso Mantenerme en el look televisivo Guapísimo Perfecto Gracias mi vida Es difícil Porque soy súper glotón De verdad ¿Tú tienes cuántos amigos? Muchos Muchos, muchos Me lo mejor 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 Me lo he contado Sí Diana A ver cuántos tengo Dime tú Luciana Gracie Es una de tus mejores amigas Y sé que tuvieron una entrevista divina No la vi Pero todo el mundo me dijo No sabes la entrevista con Luciana Sí, es maravillosa Esa niña Ella es increíble Sí, yo No sé por qué Te juro que O sea, yo la vi Y te juro que desde que la vi Dije Esta chica tiene algo Tiene algo Me cae bien Rochi Bernaza Ella es amiga y prima Es amiga y prima Y prima Ajá, de toda la vida José Manuel Delgado Uy, mi mejor amigo De toda la infancia Y se hizo cura Sebastián Davalo Mi mejor amigo del colegio Éramos Batman y Robin Oliver El superhéroe También Es tu mejor amigo Y la amarillenta que está aquí también Rosimar ¿Te gustó la comida? Delicioso, mofle Gracias Esa es tu comida ecuatoriana La verdad que yo me imagino Que tú extrañas Esa es la parte que extrañas Hablando en serio Sí, esa es la parte que extraño Sobre todo los mariscos El cangrejo Que probablemente Para la gente que no está acostumbrada Se debe ver tan raro O no Ajá Deben ver eso Como ese bicho extraño Pero qué cosa rica Enrique, si no lo has probado Tienes que venir a Ecuador ahorita Salud Salud Estamos tomándonos un cafecito riquísimo No puedo decir la marca Porque no eres auspiciante, mijo Gente que no sabe Cómo manejar su empresa Ajá Ajá Oye, tú eres productor Soy productor Pero tú eres un productor Estrategas Ajá Ya sabes Yo sé Sí Cuéntame, por favor Translúcido Translúcido Qué bestia Increíble Translúcido Llega un amigo Y me propone Yo llevé una obra a Nueva York Mitad y mitad Que la traje acá también ¿Tú la viste? Mitad y mitad Y parte del equipo Estaba un venezolano Que se llama Leo Selic Y me dice Ella había hecho una película antes Y me dice Quiero hacer una película Y quiero que estés De actor de reparto Ya de una Me cuenta la historia Y yo conecto muy profundamente Porque habla de la muerte Y mi papá nos regaló Una lección Muy maravillosa Al respecto de aceptar la muerte Entonces digo Desde un nivel muy personal Tengo que hacer esa película Y el proceso de enamoramiento Con el proyecto fue creciendo Y luego él me propone Ser el protagonista Porque el que él tenía pensado Para el protagonista Se comprometió con otra cosa Yo le propongo Quiero ser productor también Y se convierte En un proyecto Medular de mi vida Increíble ¿Y en qué momento tú dices Que tenías todos los rincones Del Ecuador? ¿Por qué cuesta eso? ¿Quieres que lo diga yo? Porque yo sé toda tu vida No, sí, en efecto Nosotros siempre decíamos Que éramos cuatro gatos Porque éramos literal Cuatro personas Y es de micro presupuesto Cuando escuchen Que hacíamos la película No se imaginan Un presupuesto así Increíble para promo Tú te imaginas 600 mil dólares Exacto, ajá Esto era A dura pena tomas cola Exacto, tal cual Tal cual Literal Cuatro gatos Tratando de hacer La película más sonada De la historia Entonces recorrimos El país Promocionándola En una van Que conseguimos Gracias a un auspiciante Que nos dio la van Otro auspiciante Nos la brandió Es decir Que llenamos La van De sticker De translúcido Y recorrimos el país Y teníamos en efecto Un mapa Con todos los puntos A los que íbamos a promocionar ¿Y qué tal Esa parte De salirte De la actuación E irte a la parte Empresarial Y decir Porque también En el momento En que ya empiezas Como productor Tienes que pedir billetes Pues ñaño Y te cuesta pedir billetes Mucho Me cuesta hablar de billetes Y te pagan Te pagan Me pagan Claro Porque a mí Si sabes Que no me pagas Hasta el día de hoy ¿Qué barbaridad? Y la abundancia Y la abundancia Del universo Manifestándose Y para mí En cambio Yo solo pensaba Como en ciertos compañeros Del colegio Que tenían mucha plata Y eran bien tontos Entonces yo tenía esta idea Como de que el dinero Te hacía tonto Ya Y que no es espiritual Entonces no Eso a mí no me Y no te sabías vender Y no me sabía vender Y me costaba Y me incomodaba Yo tomé clases O sea Sesiones de coaching Específicamente Para poder ser un buen Y productor Y empresario Y poder reunirme Y pedir plata Para la empresa Y para la película Y para la ta 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 Porque sí Era 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 un área De extrema Incomodidad para mí Pero también Así mira Así mismo Como habla Roberto Me encanta Porque el dinero Es energía Entonces no importa Cuánto tú gastes Si llamas Lo que haces ¿Verdad? Si Estás lucido ¿Cuánto gastaste tú? Porque en los viajes De Madrid Bogotá Bogotá Madrid Son billetes Más o menos Ñaño Ese es un billete Más o menos Sí Pero la responsabilidad Te llamaba Cuenta Cuánto gasté Cuánto es el presupuesto De transmisión No sé si me animo A revelarlo Pero lo que sí te puedo decir Es que esta historia Es bonita Este Yo Me di un break De la tele ¿Verdad? Yo tenía Una relación De exclusividad Con Telemundo Y sentí un llamado A ser independiente Y experimentar otras cosas Porque hice mucha tele Muy seguido Y fue increíble Pero sentí que tenía Que hacerme una pausa Y me di una pausa Y en ese tiempo Pues Mis ahorros Fueron Tin 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 Cuando yo me sumo A Translúcido Ya era más Hacia el final Del tin 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 Y llego a New York Para filmar la película Yo era socio productor Pero no era inversionista Y la película Y la película La filmamos con Es más Esos números Si te puedo decir Con 25 mil dólares Se filmaba a Translúcido Y además me encanta Para quitarle a la gente La idea de que Para hacer su película Necesita un presupuesto Millonario Nosotros filmamos la película Con 25 mil dólares Y luego vino Es una película De micro presupuesto Y luego vino Otros gastos Que elevaron un poco más El presupuesto De la película Para postproducción O distribución Pero con 25 mil Había un inversionista De 15 y uno de 10 Y cuando llego Me dicen Tenemos problemas A 3 días Empezar la filmación Se cayó el de 10 No podemos empezar A grabar Y a mí me quedaban 10 Del tin 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 Me quedaban 10 mil dólares Ahorrados Era justo el monto Que necesitamos Para arrancar la película Y yo Yo los tengo Yo los pongo Que pudiese parecer Una locura Porque realmente Era lo último Y hacer una película Ecuatoriana No necesariamente Es que es la inversión Más inteligente En el modo tradicional Financiero Visión estratégica Economista No posible Entonces Era una súper apuesta Pero al mismo tiempo Mi instinto Me decía Esto no tiene que ver Con qué certeza Tengo de que los voy a recuperar O no voy a ganar o no Tiene que ver con Es una experiencia Que yo sé que tengo que vivir Y que sé que es algo Que tiene que pasar en mi vida Y si es que aquí Se me está invitando A apuesta al 100% Dale Listo Aquí está Todo lo que me queda Yo creo en ese proyecto A ese punto Bueno Venga universo Yo le apuesto todo Y recuperaste algo No Y se puso más plata luego Obviamente Y después El viaje Y ahorita todavía Tienen que surgir Otros gastos Pero es parte De un proyecto Que da otras Pero sabe que es un proyecto Que a lo mejor Lo sentías Por eso de tu papá Tu papá te dice Acepta la muerte Como algo natural Y tu último abrazo Y tu último abrazo Que se lo diste ¿Cómo fue? Estaba en terapia intensiva No mentira Mentira Estaba en la clínica Pero no era terapia intensiva Porque estábamos todos ahí Pero ya estaba Ya estaba Inconsciente Diría la gente Pero la historia Que te voy a contar Yo creo que deja muy claro Que no estaba inconsciente Y estábamos todos ya listos Para despedirnos de él Estábamos en ese momento Mi hermana y yo En la habitación Él tenía puestas Unas medias Que yo me había quitado Y se las habíamos puesto Porque yo acababa De comprar unas medias En Colombia Fui y volví No vivía todavía en Colombia Y yo regresé Con unas medias Que tenía una ranita Y una corona Y decía Pero sigo siendo el rey Y me las quité Y se las puse A mi mamá A mi papá Para que muera Con ese letrero De que seguía siendo el rey Aún en esta situación De sus últimos minutos Y mi hermana y yo Inventábamos un juego En ese momento Y yo pasaba Conectado Por supuesto A las máquinas Que medían Sus signos vitales ¿Verdad? Esperando los últimos instantes Y mi hermana y yo Jugábamos a quien le subía más Los signos vitales Susurrándoles cosas Bonitas al oído Entonces yo iba Y papi te amo Gracias por la vida Ta 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 Pues dijiste tranquilo Porque ta 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 Tal preocupación Que me dijiste Que tenías No tienes por qué tenerlas Porque ta 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 Y literal Ti 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 Claramente Recibía las palabras Aunque estaba inconsciente Ahora bien Mi hermana Yo no sé si le decía Me voy a quedar con tu herencia Que no nos dejaste O qué Porque eso era una Ti 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 Nunca supe qué le dijo Pero perdí O sea mira sabes qué Qué maravilla Qué maravilla saber Que 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 puras cosas maravillosas Te han pasado Tu mami ya como está Mi mami está muy bien Porque siempre la veo De teatro en teatro Ella Es parándole Sí 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 No se pierde una Está muy bien Está como rejuvenecida Mi mamá tiene 78 años Y la tercera edad Es como que Son los nuevos 15 Son los nuevos 15 ¿Verdad? Sí totalmente Y ella lo demuestra Y tu encuentro con la mujer de tu vida Ay yo sé Yo sé Esa hembra Esa hembra Yo sé Y callejera Y la saqué de ahí Una perra Y todo el mundo me dijo Estás loco ¿Cómo te vas a sacar? Una perra Una tiene mala fama Pero mira Y ahí está Para que vean Que los prejuicios No Porque hoy en día Es de su casa Es de su casa Pero sigue siendo perra Y celosa Pero sabes que Perdóname Sigue siendo Ven mi amor Una perra Mila no me tapes el micrófono Pues tú sabes mejor Hola mira Siéntate Eso Eso Muy bien Seed out Seed out Seed out Eso Mila No muerde ¿Verdad? No muerde No muerde nunca Mordió a nadie Nunca mordió Y no quiero hacer la primera Ok ¿Cómo fue tu encuentro con ella? Ya me cuentan Result de novela De novela Yo no quería un perro No lo querías Y un día fui a ensayar mi obra de teatro Cásame La que no hice ¿Verdad? Y me encuentro con una amiga en el teatro Y me dice Acompáñame a mi casa Entiéndase Yo no iba a caminar por esas calles Pero un giro del destino inesperado Hizo que yo tome aquel rumbo Que me encontraría con mi destino Voy caminando Y de pronto veo un perro Que viene corriendo hacia mí Antecedente Nunca en mi vida había tenido un perro No tenía interés en tener un perro Mi vida es muy cambiante Ya intenté con gatos No funcionó Un perro que viene corriendo hacia mí Yo lo veo Un carro la va a atropellar Esto es literal La gente grita Cuidado El carro se da cuenta La esquiva El carro queda cruzado en media calle Escena 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 Ella cruza el carro Se esconde atrás de una moto Yo veo a una gente que viene corriendo Les digo Espera un momento Ya se la devuelvo Ella se deja cargar La levanto Se los voy a volver Y ellos como No, no, no es nuestra Sino que venía corriendo Ellos corrieron porque la vieron correr Y de pronto estoy yo con este animal en mis brazos Y nadie más atrás Y nadie más atrás Y nos vemos Y literal Yo esto no lo acepté hace poco Pero mis primeras palabras fue Creo que tengo perro Y ahí fue como que Bueno, a buscar la familia Entonces Y fui a buscar la familia Pero literal Yo no sé qué clase de ser reencarnado Está ahí de mi pasado De mis otras vidas ¿O qué? Pero eso ha sido una vaina Lo que uno siente por esos animales ¿Tú crees en la reencarnación? Sí, yo sí creo ¿Y si es tu papá? Puede ser Puede ser Además yo estudié unos Una corriente espiritual Súper interesante Un tiempo la estudié muy a profundidad Que es Kabbalah Que es como una Como prima hermana del judaísmo Solo que no es religión Es una corriente espiritual Sin ser religión Y algo muy interesante Ellos creen en la reencarnación Yo también creo, ñañito Sí Y algo muy interesante Es que nuestra alma Es mucho más compleja Que simplemente Se reencarnó aquí Se reencarnó acá Es No, nuestra alma Está compuesta por distintas Por distintos niveles Entonces Puede haber chispas Del alma de alguien En un ser Y no necesariamente El 100% del alma Entonces, ¿quién sabe? Puede haber chispas De alguien de mi vida De alguien Que ha recibido mi amor En otras dimensiones En otros momentos En otros En Mila Entonces, me gustó Porque cuando pienso Como mi papá Mi tío Mi ñiñiñi Totalmente en Mila Así es como Pero mucho Pero cuando me vienen chispas Es como que de repente Tú no tenías que caminar por ahí De repente llegaste Le abrazaste Te miró Me miraste Soy tuyo Eres mío Y ya está O sea, es como Sí, te lo juro Puras cosas maravillosas Y ahorita yo voy a ver Puras cosas maravillosas De la vida de Roberto Yo quiero saber Si este Roberto Dice verdades Dice mentiras Porque dice que odia la mentira Dije la injusticia Ah, la mentira Con la mentira me llevo A veces toca, ¿no? Ah, tengo un dolor de estómago No puedo llegar Ah, ahorita Vamos a ver igual ¿Quieres saber en qué voy a invertir este dolor? Para que todos los puches Encontrar flores Para tu entierro ¡Chaventero, fútbol! ¡Chaventero, fútbol! ¿Lo que sale en él? Un bandolet negro Bien Ya, pues Vamos a tu entierro ¡Chaventero, fútbol! La Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil Se reforzará con un nuevo software de reconocimiento facial Y la nueva central de llamadas de emergencia Que trabajará junto a direcciones municipales Bomberos, ATM, policía metropolitana Y otras entidades El plan de defensa de Guayaquil Nadie lo detiene ¡Soñemos en grande, Guayaquil! ¡Soñemos en grande, Guayaquil! Sí, sorbete, por favor Y lo que necesita es que más gente Como tú, como yo Y como tantos más Empecemos a insistir en que no Y a que la gente que pone el sorbete Se dé cuenta Por lo menos Por lo menos Por lo menos Que antes de ponerlo Tiene que preguntar Yo nunca jamás en la vida Me he tirado un pedo En plena grabación Villalobos Fuerte, mamita El problema es cuando huelen ¡Ah, ya! Y cuando suena Y cuando suena Cuando crees que no va a sonar y suena Eso es lo peor Porque por último si huelen Te puedes hacer el loco Claro Pero si suena ya te ubica ¡Qué puerco! ¡Qué asco! Te paras y te vas ¡Claro! Y lo dejaste ahí Yo nunca más en la vida Me le comí la comida a un compañero No, ya A ver a quién Este ¿Qué se me vino ahorita? Era un joven recién llegado a Bogotá Estaba luchando por la vida Y estaba alquilando una habitación En casa de un amigo de un amigo Puede ser que hayamos tenido Ciertos problemas de convivencia Porque no necesariamente Todo lo de la refri que me comí Era mío Ya Y lo dejaste sin comida El ser humano Él exageraba un poco Pero sí es cierto Que ese postre No era mío Yo nunca más en la vida Me enamoré de alguien en el trabajo ¿Nola? ¿No? No ¿No? Nunca No Ya Está bien No es no Trabajo Perfecto ¿Por qué dudas? No Yo nunca Porque tú sabes tanto de mi vida Ya lo sé que tanto sé yo Yo nunca más en la vida Llegué al día siguiente a mi casa Me imaginas Yo nunca más en la vida Me he comido algo en el supermercado Sin pagarlo Este No No Eres honrado Me robé un cuchillo Yo nunca pregunté si ha robado No Pero ya lo está delatando Ya el man ha robado A ver A ver Exacto Ha robado ¿Ha robado alguna vez en la vida? Sí Con mi amigo el cura El cura El cura todavía Nos fuimos de viaje a Quito Y nosotros lo teníamos como para pan con mantequilla Y compramos nuestro pan con mantequilla Mantequilla por cuchillos Exacto Entonces abrimos la fundita de 100 cuchillos plásticos Y sacamos uno Para poder untar la mantequilla No es tan grave No Le llegaron 99 a la persona que los pagó No creo que nos contó Yo nunca más en la vida Me he ido Me he fugado O me he hecho la pava en el colegio Para irme Al parque de Urdeza ¿Y por qué no te ibas? No se iría a buscar Y a la playa Al parque de Urdeza No, a ver Al parque de Urdeza No, a ver Yo que estí por la fuga Yo no sé si me fui al parque de Urdeza Sí, te ibas al parque de Urdeza Nunca te ibas a ningún otro lado No, no, no Yo solo me fugué Una vez del colegio Una Dos La pava cuenta como fuga ¿Cómo la pava? ¿La pava es fuga? Pues por eso No, la fuga es cuando te sales del colegio La pava es cuando nunca llegaste al colegio Ah, uh Ah, uh Uh, uh Yo inauguré Hay un busto mío En el parque de Urdeza Ajá Yo nunca más en la vida Me he ido de puñete En el colegio de Javier Fooker A ver Mi amigo Querido Oto Que hoy en día es mi amigo Se puso súper celoso Porque yo bailaba con su exnovia en una fiesta Y me buscó Bonche Como cuatro meses Ya Pero él así Mal rollo Luego son mis amigos Pero en ese momento Él no lo superaba Hasta que un día Ya me encontró Y me dio O sea No te fuiste de puñete Te fueron a puñete Ya Yo nunca más en la vida He trabajado sin cobrar Sí Obvio En tu primer corto En mi primer corto En el cuarto largo En el Sí, bastante Sí Y siento que tú en tu primer corto Fuiste cura Yo no me acuerdo de eso Fuiste cura Sí, fui cura ¿Qué fuiste cura? En un proyecto de la Calvary Herrera De Clar Ok Puede ser ¿Cómo sabes tanto? Yo nunca más en la vida He dejado de pasar dos días sin bañarme Cochino ¿Qué se pasa? ¿Por qué? Porque a veces no sales de tu casa Por ejemplo ¿Qué? Ah no Saliendo a la calle Nunca Nunca No puedo Qué asco Yo nunca más en la vida He olido la ropa Para ponérmela de nuevo No Me la puedo poner Hay que guardar Salvar agua pues Hay que cuidar el planeta Hay que cuidar el planeta Y detergente Jabón Agua Todo Yo nunca Además huele a Mila Entonces yo la huelo Sí, ¿no? Yo nunca más en la vida Me he pegado un En el carro Claro En el parque de Urdeza Yo nunca más en la vida Me he comprado Un capa de superhéroe Una blanca Una capa de superhéroe Blanca El abrigo ese Recepción Un abrigo ¿Qué quiere que te diga Superman? ¿Qué es la movida? ¿Qué que te pasa Roberto? ¿No te gusta mi capa? No ¿Por qué ella mismo Vuela? ¿Qué? ¿Por qué la movida? No Lo mejor es cambiar de dirección Tú vas para allá Y dices como que no Me arrepentí Vas para allá Y la capa Y la capa Cacheteas con la capa Sí, cacheteas Yo nunca más en la vida He sido obsesionado Con una salsa de tomate ¿Con la keto? La que compras Ajá La que compras en Estados Unidos La keto Ajá La que viene en faquito de vidrio ¿Obsesionado? Ajá La que es adicto A esa salsa de tomate Ajá ¿Será? La que le pones a todas las comidas No No, no Pero la Mantequilla y maní sí Mantequilla y maní me gusta mucho Sí ¿Esto? Mucho No 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 Yo nunca jamás en la vida Me he embarrado de Nutella No Yo no me he embarrado de Nutella Yo déjame jugar yo O sea Lo haría feliz Si la sacas ahorita mismo Nos embarramos de Nutella ya Es verdad Pero nunca he tenido el privilegio Yo me he He metido el dedo en la Nutella Pero eso no es embarrarse He metido el donut de la Nutella Me he echado el tarro de Nutella así Ya Y he comido Y me he acabado un tarro de Pero embarrado 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 Todavía no Así que Yo nunca jamás en la vida He lanzado un premio de mi papá El noveno Piso Sí Sí ¿Qué te pasó? ¿Qué te piscaste? No Yo no sé No, no, no Yo era un bebé Bebé Eso yo no tengo Recuerdo alguno Me cuentan Que vivíamos en un octavo piso Y que yo Ahí sí Tenía una obsesión Con lanzar las cosas Entonces al parecer Yo no te lanzaba Con tu adorno Lancé un primito No, mentira Y lancé un pollo No, no, no Yo pensé que iba a volar Y no voló El pollito vuela No, claro Murió Yo nunca más en la vida He jugado con fuego ¿Y te quemaste? No me he quemado ¿No te quemaste? No, una vez La única vez que me contrataba En esa misma época En que me comía La comida de mi De tu amigo De mi amigo Ajá El pobretón ese que uno tenía Sí Para compartir medio postre Ajá Este, pues todo cachuelo Servía pues en Colombia Ahí tomé clases Clases, clases Seriamente Nunca te has quemado Sí Entonces me contrataron Para un cachuelo Imagínate Y por primera vez En mi vida estoy haciendo Y sale disparada La ola de fuego En la discoteca Y lo peor Es que se me desaparece Del rango de edición Y la gente Del público Así como Viéndome así como ¿Qué está pasando? Allá Voy Eso es un clip Metálico Que se engancha En el aro metálico De donde está el fuego Metálico Metálico Ya llevaba varios minutos Eso es incandescente Me tocó tomar la decisión En un microsegundo De aplastar el clip Metálico Incandescente Con el dedo Hacía los Rambos Sacándose la bala El show debe continuar Este Y fue Te juro Una de las decisiones Más valientes Que he tomado en mi vida Me quemé A conciencia Lo metí Y seguí Y seguíte con la grabación Y seguí No, eso no era grabación Esto era cachuelo Para ganarme Una plata Para no comerme la comida De tu amigo Que pobrecito Que no tiene nada Yo nunca más en la vida He quedado mal En un O sea, obvio Hay muchas situaciones He quedado mal Claro Sí, no Cuando a mí me dicen Ay no Que Este Fulano Perenceja Ay no Es que dicen Que es más polvo Yo digo como Eso puede ser cualquiera Todos hemos tenido Alguna vez En donde no necesariamente Hemos tenido Nuestro mejor desempeño Así que que lanza La primera piedra El que esté libre De ¡Parsón! Ese hombre Dios mío No puede Yo le lanzo Toda la piedra La barra está alta Dios mío Yo nunca jamás En la vida Me han pescado En pleno Te pescaron Sí, sí, sí Feísimo No tanto ¿No? Aplauden 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 ¿Y quién te pescó? No, no, no Tampoco Ya la anula Fin Esa madre Para la próxima Para la próxima Es que ¿sabes qué? Con Yo ahorita Ahorita Yo estoy en el Team Up Team Up Team Up Yo soy Team Up Tú eres Team Up Listo Para ti Por siempre Team Up La gente Tiene que estar en grupo Eso lo dices tú ¿Verdad? No, no, no Que no sean malinterpretes No hay que En grupo No Team Up Apaguen las cabras Quítense la ropa Esto va a cambiar ¡Empezó! ¡Empezó! Team Up Es tú Team Up Es hacer equipo Y buscar objetivos En conjunto Juntos Ahorita yo soy de tu equipo Tú y yo somos Un solo Team Up Exacto Sí Porque luchamos Por el medio ambiente ¡Exacto! Sí Sí, yo sé Te juro que me das Odio cuando yo vivo Y todavía sigo yendo A estos lugares Y te entregan el sorbete Por ejemplo Tú has tomado Algún coctel O algo ¿Por qué necesitas Ponerle sorbete de plástico? Es impresionante Es impresionante Sí Sí Es un chip que tenemos Que en realidad es tan fácil de cambiar Y Sí, sorbete por favor Sí, sorbete por favor Y lo que necesita es que más gente Como tú, como yo Y como tantos más Empecemos a insistir en que no Y a que la gente que pone el sorbete Se dé cuenta Por lo menos Por lo menos Por lo menos Que antes de ponerlo Tiene que preguntar ¡Exacto! Ya con eso ¿Por qué te lo pones Si tú no quieres? Sí Y como qué tal Cuando uno se olvida de decir Si sorbete por favor Y te llega Y uno se siente el peor Porque se olvidó de decir ¿Y qué tal si Cuando te pasa Y bueno Por último Si lo pones Lo pones de cartón Muy amable Esto es Private Bar Emprendimiento Ecuatoriano Exacto Mira, a ver Gracias Con sorbete por favor ¿Qué estoy? Esto es ¿Me estás dando licor? Te voy alobando ¿Qué estás? Ya veo Primero la pata gorda Te estoy alobando Luego las preguntas de sexo Luego que si en grupo Todo es mejor A mí me van a hacer El paseo millonario aquí ¿A qué? Quisiera Te lo juro Mira Si yo te hubiera conocido antes A ver, mira ¿Qué hubiera pasado? Si te hubiera hecho Brindemos A ver ¿Qué haces cuando tienes Una mujer? Tienes una coseta aquí Es mi diente Es que lo perdí Ok ¿Tú podrías hacer Una escena así De besos conmigo ahorita? ¿Así? De puro loco Hagamos algo así Yo soy tu 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 María Alfalia Filomena Lupe Esperanza ¿Ya? Que necesita amor Porque su marido No la atiende Ok Es la realidad Bueno ¿Qué harías tú? Mofle Mofle hermosa Te siento reprimida Castigada Sumisa Y siento que dentro de ti Hay escondida una gran mujer Que puede salir a flote Y liberarse Y yo quiero ser el hombre Que te destapa Ya pues Te libera Yo quiero ser el hombre Que te abre Al mundo Ábreme al mundo Que te parte ¿Me partes? La pata gorda Para que le metas el diente Y le chupes el juguito Bañado en la salsa picante Y le chupes el limón Que actor Yo me lo juro ¿Te gusta algo así? O quieres algo un poquito más contenido ¿Tú dirías? No, así como estás ¿Así te gusta? Me gusta Está perfecto ¿Puedo hacer algo más cine? No, no, así ¿No tipo solo mirada? Está perfecto Solo mirada Solo mirada Solo mirada No puedo Ay, no puedo Cacho, cacho No, cacho Espérate Por ejemplo Hay un poquito más cine Si quieres A ver, ¿cómo más cine? También No, ese fue más cine Podemos hacer porno Pero ya eso es otro billete No, perdón Quise decir No, a ver No me importa Estamos en YouTube Acabamos porno ¿Ok? Es YouTube Es YouTube Eso es porque Ay, Dios mío No, cacho Ya Se acabó Frisalud Brindemos Brindamos ti Por mí Puras cosas maravillosas Me ha pasado el día De hoy con este ser humano Y a mí Con este Oye, Loja Loja Y las No estés tan loja Y quito Y quito Y quito Dos semanas Quito Regreso Premios Latinoamérica Verde Puras cosas maravillosas Sí, puras cosas maravillosas Quito Quito Del 8 al 18 Del 8 al 18 Quito Loja Dos días Y loja dos días 30 y 31 De agosto De agosto Correcto Tienes que ir a este lugar Sí Tienes que ver puras cosas maravillosas ¿Sabes por qué? Porque va a cambiar tu vida Y vas a empezar a ver Desde otra perspectiva Las cosas maravillosas Que te da la vida Exactamente ¿Sí o no? Exactamente Tú eres un ser de luz Que yo quiero Seguirte a donde vayas Te lo digo en serio Y quiero Este Que me guíes Con esa Con ese faro Que tú tienes Roberto Manrique Gracias mi mosle Gracias por esas palabras Tú también eres un ser de luz Muy maravilloso Mira ese brillo de los ojos Mira, mira Mira esa cosita hermosa No solo el diente de oro Mira Ese corazón de oro Ah, no es mugre Tú también Bueno, sí Este Despídate de tu público Yo me despido Bueno, ya terminó la movida Estaba feliz aquí recibiendo tu piloto Es que yo sé No podríamos quedar hasta mañana Pero, sí Pero, ¿qué le dices a esa gente? Dale un consejo Por ejemplo, yo vi tu video del zoológico Me cantó De guaraní De los guaraní De guaraní Me cantó Yo también ya me suscribí Suscríbete, mijo O sea Tenemos que hacer algo Tenemos que dejar una huella O sea, estamos en este planeta ¿Para qué? Si no tienes un propósito de vida Mijo Viniste por gusto a este planeta Sí Sí, sí Creo que el buscar Identificar Y reconocer un propósito de vida Hace una diferencia impresionante Para mí El día que yo Entendí eso Todo En En mi vida Ocupó su lugar Incluso, por ejemplo Me pasó algo tan importante Como La actuación Que era una prioridad Y parecía ser La prioridad En realidad Antes cuando dejaste la publicidad No, no, no Esto pasó hace tres años Hace nada Ya Pero incluso la La publicidad Perdón La actuación se convirtió en un medio Para conseguir algo más importante Que finalmente es eso que dice Es inspirar al mundo ¿Sí? Entendí que Que sí, me encanta la actuación Es una pasión en mi vida Pero mi propósito Tiene que ver con Con algo mucho más importante Que interpretar un personaje Tiene que ver con Qué mensaje puedo dar Exacto Y yo me doy cuenta Y yo me doy cuenta de las redes Y ya sé que nos estamos despidiendo Y me estoy No, no, no importa Si estamos despidiendo Pero sí Yo lo que me ha dado Yo tuve que venirme para acá Porque tú ya sabes Los antecedentes Y entonces Entonces en las redes Uno ve Los comentarios Y ve Todo lo que pasa Y Y La gente peleona Y el odio Y la gente peleona Y uno dice Eso es falta de propósito Eso es Para mí Gente perdida Perdida Que finalmente No tiene un norte Exacto Ya nos estamos completando Las frases Móble que es esto Dios mío Ya esto es amor Roberto Manrique Ha estado conmigo Conversando Y viendo Las cosas maravillosas Que nos da Este planeta Las cosas maravillosas Que tenemos Enfrente Que tú no las veas Amarillentas Yo las veo Chao Y no dejen de ir A puras cosas maravillosas Apágame la luz Por favor Bueno entonces Yo nunca más en la vida He llamado a una grilla A aclarármela Yo nunca más en la vida En la piscina de mi suegra La piscina de mi suegra Móble que es Móble que es Móble que es ¿Quieres saber en qué voy a invertir este dólar? Para que todos los puches En comprar flores Para tu entierro ¡Chante a tu voz! ¡Chante a tu voz! ¿Lo que sale en él? ¡Un bandón de negro! ¿De acuerdo? ¡Vámonos a tu entierro! ¡Chante a tu voz! ¡Mofle! ¿Un bolón de queso? ¿Un bolón de queso? ¿Qué tal? Oiga, qué bien le va A tú también te puede ir muy bien Pon tu propio negocio Gracias al programa municipal Banca de Oportunidades Abre tu cuenta Acumula 100 dólares Y puedes solicitar hasta 500 dólares Pero qué buena oportunidad Yo también quiero ser un buen emprendedor Todos podemos serlo Gracias a la Alcaldía de Guayaquil El Banco del Pacífico Y la Corporación Financiera Nacional Porque lo mejor de Guayaquil Eres tú ¡Y tú también! Alcaldía de Guayaquil Alcaldía de Guayaquil Esto es Monfleet Bebe Monfleet Bebe Yo Esto es Monfleet ¡Gracias!